El mensaje de la Palabra de Dios El mensaje poderoso de la Palabra de Dios Dice la Biblia ya en Lucas capítulo 15 Verso número 11 Hablando de un hijo que se creyó que era maduro Creyó que ya tenía la edad suficiente Como para poder disfrutar del mundo Para poder tomar decisiones por su propia cuenta Para poder ejercer el libre albedrío que Dios da a los individuos Y dice la Biblia que este hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y dice que el padre le repartió los bienes Pero no muchos días después juntándolo todo El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo mal gastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre Tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré pero iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Yo no soy digno de ser llamado a tu hijo Hazme como a uno de estos jornaleros Que el Señor añada bendición a tu palabra Este muchacho dice la Biblia que El menor de los dos hijos Este padre tenía dos hijos Y el menor de ellos Esta es una parábola refiriéndose precisamente A Israel como el padre Como el hijo mayor Y a la iglesia La iglesia a nosotros Como menores Y en un sentido Literal Pero espiritualmente Vemos que el valor realmente era el mismo Y la Biblia dice que este hijo pidió su herencia ¿Por qué pidió su herencia? Porque había una ley Una tradición que decía Que si el padre era un mal padre El hijo podía divorciarse De esta manera de su padre Y el padre tenía que dividir Las partes que tenía Y darle a cada uno La parte que le correspondiera Y no era el caso del padre El padre no era un padre abusador El padre no era un padre Que se había aprovechado De su privilegio de ser padre Sino que el hijo llegó el momento En que a lo mejor Empezó a notar los placeres del mundo Empezó a ver que sus amigos Eran diferentes a él A lo mejor empezó a ver Las cosas que atraen A la juventud Y el hijo dijo ¿Qué voy a hacer? Necesito tener dinero Necesito contar con Con una economía Para poder entonces Ir y gustar De lo que aquellos están gustando Porque a veces Lamentablemente Los jóvenes piensan Que el mundo Les ofrecerá siempre Lo que ellos necesitan Lo que su carne desea Y ciertamente Lo que su carne desea Les ofrece el mundo Pero la Biblia dice Que la paga del pecado Es muerte Más la dádiva de Dios Es vida eterna Eso es lo más hermoso Y este hijo Dice que se tomó La autoridad El padre no refuta El padre no alega Con el hijo El padre solamente Reúne los bienes Y dice Esta es la parte Que te corresponde Y el hijo se fue Y dice que Después de que lo hubo Malgastado Porque todo lo que no Proviene de bendición Siempre Amado hermano Cuando nuestra Nuestra actitud Ante el dinero No es la adecuada Nuestra actitud Ante el dinero No es la correspondiente Con madurez Todo se nos va a esfumar Y dice la Biblia Que cuando todo Lo hubo malgastado Quiere decir Que él no tenía responsabilidad Le valía Como a él No hizo el dinero Como a él No valoró el dinero Como su padre Lo valoraba Empezó a derrocharlo Empezó a gastarlo Quizá con mujeres Quizá con amigos A lo mejor se iba A los lugares En donde vendían Los licores En donde estaba La perdición Él empezó a experimentar Cosas Que la juventud Quiere experimentar Pero no saben Las consecuencias Tan desagradables Que es el tener Una experiencia Con el mundo Cuando no tiene Realmente una madurez Que se requiere Para enfrentar Las cosas Que el mundo tiene Y dice la palabra De Dios Que entonces Al malgastarlo Se acabaron Las amistades Se acabaron Los amigos Se acabaron Las manos Que supuestamente Le palmeaban La espalda Eres el mejor Te avientas Eres mi mejor amigo Tú si sabes Valorar Etcétera Y dice Que después Que se queda Sin dinero Empezó A ver Ahora si Una realidad Dijo Ahora no tengo Nada Que voy a hacer No voy a pedirle A mi padre Todavía seguía La dureza En su corazón Es triste Que muchos jóvenes Se sienten prepotentes Se sienten Autosuficientes Pero cuando Se dan cuenta De una realidad Todavía quieren guardar Una dureza En su corazón Y en lugar De voltear Y decirle A su papá A su mamá Sabes que mamá Le he regado Sabes que mamá En mi juventud He tratado De hacer cosas Que supuestamente Yo puedo hacer Pero me he dado cuenta Que soy un inútil Me he dado cuenta Que no soy Lo suficientemente maduro Como para tomar decisiones Y este hombre Dijo No voy a pedirle nada A mi padre Y dice que fue Y empezó a buscar trabajo Y cuando No encontró trabajo Más que en un lugar En donde se cuidaba Se criaba Cerdos Cochinos Chenchos O como usted le quiera llamar Dice la palabra del Señor Que llegó tanto a la miseria De este hombre De este muchacho Que llegó hasta desear Lo que los cerdos comían Las algarrobas En ese tiempo Era lo que le daban de comer En aquella provincia lejana Y dice la palabra de Dios Que entonces Cuando vio a los cerdos Como que se le vino en sí La imagen De los momentos Que él pasó de felicidad Tú tienes que valorar Los momentos Que vives en felicidad Con tu familia No te apresures A vivir una vida rápida No te apresures A tratar Demostrar que puedes Cuando tú Ni siquiera has madurado Entiende Que todavía Tienen que entrar Consejos a esa mente Tienen que entrar Consejos a ese corazón Porque eres un joven Eres todavía inmaduro Necesitas escuchar La voz de tu padre La voz de tu madre Si yo le preguntara A muchos de las personas Que han perdido A su padre A su madre Que desearían De seguro Desearían Tener a su mamá Aconsejándoles De seguro Desearían Tener a su papá Diciéndole No hijo Esta es la dirección Correcta No vayas por ahí Muchos de esos muchachos Que han perdido A sus padres Con el ejemplo Recapacitar Recapacitar y saber Recapacitar que el mundo Está lleno de miseria Recapacitar que el mundo Está lleno de tinieblas Y necesitamos que alguien Nos alumbra en nuestro caminar Para poder entonces Reflexionar como este Hijo pródigo El hijo pródigo dijo ¿Por qué estoy en esta situación? Por mi terquedad ¿Por qué estoy en esta situación? Por tratar de tomar responsabilidades Cuando todavía ni he crecido Ni madurado Y dice Que volvió a su padre Al volver en sí Dijo Iré a mi padre Tienes que volver en sí Y tienes que recapacitar Que la vida que llevas Que la vida de miseria Que lleva la gente en el mundo Es una vida que no te traerá sabor Una vida que te traerá Solamente amarguras Y tristezas Y dice Iré a mi padre Y le diré Padre pecado contra ti ¿Qué es este tipo? Es un tipo De los hombres Que nos hemos desviado Y nos hemos perdido En un mundo Que ofrece mucho Y no da nada Y necesitamos recapacitar Y entender Que le hemos fallado al padre Recapacitar y entender Que hemos perdido La posición que teníamos Como la creación magna de Dios Y decirle a Dios ¿Sabes qué? He pecado Señor Contra tus principios He pecado contra tus leyes He pecado contra los estatutos Que has establecido Para vivir una vida en orden Y dice que el muchacho Se dirigió A donde vivía A donde estaba la hacienda Rica Donde había abundancia En donde aún los criados Aún el más nuevo De los criados Gozaba de privilegios Tenía la protección De un amo Que sabía Con responsabilidad Tratar a sus empleados Y dice que cuando llegó Su padre Porque lo esperaba Su padre en la puerta Dice que lo vio venir Y cuando lo vio venir Dice que corrió Y lo abrazó Le tendió los brazos ¿Qué está diciendo aquí? Que el Padre celestial De nosotros Nuestro Padre maravilloso Está diciéndonos Regresan a mí Vengan Que yo voy a darles vida Y les voy a dar vida En abundancia No importa que vengas Oliendo a cerdo No importa que vengas Oliendo al mundo No importa que vengas Oliendo a prostitución No importa que vengas Oliendo a marihuana A grifa O lo que Como le quieras llamar Te está esperando Dios Con los brazos abiertos Y Él no te está acusando Dice que le tiende los brazos Lo abraza Porque Dios quiere abrazarnos Aun que tan feo Sucio Hayamos caído Que nos hayamos embarrado De la miseria del mundo Dice que Él Lo abrazó Y mira Él lo besó Esa era una costumbre Muy importante Por si no sabías Allá en el oriente Se besan en la boca Es una costumbre De los judíos Es una costumbre De los árabes Y se besaba en la boca Y al Padre no le importó Si este muchacho Se había lavado los dientes O no se los había lavado Lo importante Es que tenía a su hijo ahí Y a Dios le interesas tanto Que no importa Escúchame bien Lo que hayas hablado Con tu boca sucia No importa Que tanto hayas gritado No importa Como te hayas comportado Como te hayas manifestado Dios te quiere dar un beso Dios te quiere abrazar Dios quiere compartir contigo De su presencia De su amor De su misericordia Y dice Que el Padre dijo Traigan un anillo Y pónganle anillo Pero antes que todo Vístanlo Con vestiduras limpias Sabes que las vestiduras Que tenemos en el mundo Son vestiduras llenas De lacra De suciedad De inmundicia Dios quiere ponernos Vestido nuevo Para que Nosotros seamos Amados hermanos Recibidos con fiesta Dice la Biblia Que el dio la orden El Padre dijo Maten al becerro gordo Porque este mi hijo Era perdido Pero ahora ha regresado Ha sido encontrado Y dice la Biblia Que cuando un pecador Se arrepiente Hay fiesta en los cielos Si tú te arrepientes En este día De tu manera de vivir De tu sucia manera de vivir De tus palabras tontas Que salen de tu boca Dice la Biblia Que Dios Hará fiesta Y en los cielos Porque te arrepientes La Biblia dice Hermanos Que aquel muchacho Fue Aleluya Cobijado Con el amor de Dios Cobijado Con la misericordia Que antes gozaba El muchacho Ahora se dio cuenta De que lo que tenía Lo había perdido Por su madurez Su transaté Su prepotencia Y su forma De ver las cosas Diferentes Cuando estamos Sin Dios Y sin Cristo Cuando no tenemos Frutos Hermano Cuando no tenemos La naturaleza de Dios Tomamos decisiones Alocadas Que nos llevarán A la muerte Que vemos en los jóvenes Los jóvenes Los vemos Tomando decisiones Tan alocadas Conduciendo los carros Hasta 100 millas Por hora Y arriba de las 100 millas En el freeway Pensando Que al cabo Están jóvenes Y que su carro Como se oye muy bonito El mofle Como suena El Mustang Como suena El Lombardini Como suenan Los carros deportivos Y entonces dicen Esto si es vida Pero no saben Que están atentando En contra De leyes establecidas De principios establecidos Naturales Hermano Que tenemos que entender Que es tiempo De recapacitar De volver a nosotros Y decirle a Dios He pecado contra ti Y he pecado contra el cielo ¿Por qué no le haces Una invitación a Cristo Allí donde estás En tu recámara En la cocina En donde vayas Estás oyendo este CD Estás viendo este DVD ¿Por qué no haces Un alto en tu vida Y te pones a meditar Que has pecado Contra Dios Has pecado Contra el cielo Te has creído suficiente Eres un hombre Últimamente Pudiente Económicamente Pero te has dado cuenta Que el dinero Ha comprado todo Pero te sientes El hombre más infeliz La mujer más infeliz Porque si compraste Lo que querías Con tu alcance económico Pero tristemente Has perdido Lo principal Que el hombre Debe tener A Dios En el corazón La Biblia dice Vení dijo Yo oídme Que el temor De Jehová Os enseñaré Dios quiere enseñarte El temor De Él No para que le tengas Temor Fobia Sino para que tengas Temor A desagradarlo Hoy Inclina tu rostro Y todos los que están aquí Si quieren hacer Una oración Repetir conmigo Esta oración Ustedes van a ser salvos Así lo dice la Biblia Dice Porque si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Que Dios levantó De los muertos Tú serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Y la Escritura dice así Que todo aquel Que en Él cree No será avergonzado Este pobre creyó Dice David Y no fue avergonzado ¿Te das cuenta? Inclina tu rostro Dile Señor Jesucristo En este momento Vengo delante De tu presencia Necesito de tu misericordia Necesito de tu amor Dios perdóname Hoy vuelvo en mí Y te digo He pecado contra ti He pecado contra el cielo He pecado con mi cuerpo Con mi mente Con mi boca Señor he pecado Hasta de omisión Porque no he hecho Lo que me han mandado hacer Te recibo como Señor Te recibo como Salvador Y ahora Dios mío Escribe mi nombre En el libro de la vida Y prometo servirte Si tú me das La capacidad Y la fuerza En el nombre de Jesús Amén Hiciste esta oración Jesús ha entrado A tu corazón Eres nueva criatura Dios te bendiga Soy el pastor Miguel Barragán Y te invitamos A que sigas viendo El programa de Christian Sofra el Hijo A tu paso Muchas gracias Gracias por ver el video